En esta diapositiva se explican algunos otros aspectos importantes de los limpios. Por ejemplo, aquí tenemos la estructura del diacilglicerol. Entonces, el diacilglicerol se produce por hidrolisis de los triglicéridos. También se produce porque la fosfolipasa se actúa sobre el fosfatilinositol 4,5-bifosfato y produce diacilglicerol. Y el diacilglicerol se comporta como un segundo mensajero. El diacilglicerol es un segundo mensajero que activa la proteína kinase C para que esa proteína fosforiele a otras proteínas en la serina y en las treoninas. El glicerol 3-fosfato que proviene del glicerol se convierte en ácido fosfatírico y a partir del ácido fosfatírico se puede producir el glicerol. A partir del glicerol se puede producir ácido fosfatírico y el ácido fosfatírico se utiliza por ejemplo para síntesis de fosfolipios o de triglicéridos. El inositol entonces el más abundante es este isómero que es cis 1, 2, 3, 4, 5, trans 4, 6, 4, 6 trans porque los OH están hacia arriba y cis 1, 2, 3, 4, 5 porque esos 4 OH están hacia el mismo lado. A partir de glucosa se sintetiza el inositol. Un ejemplo de un inositol es un inositol que tiene unidos a todos sus grupos diroxilo, grupos fosfatos y ese es el ácido fítico de las plantas. El inositol unido al ácido fosfatírico puede producir diferentes tipos de fosfatidilinocitoides. Entonces aquí tenemos un glicerol, aquí tenemos unido un ácido graso, aquí tenemos esterificado otro ácido graso y al carbono tenemos un grupo fosfato. Al grupo fosfato se une el inositol en ese 4, en este caso fosfatidilinocitoides, 4 fosfato porque tiene un grupo fosfato unido al OH que está unido al carbono 4. Esta es la estructura del fosfatidilinocitoides, 4, 5 bifosfato porque tiene unido fosfato unido al carbono 4 y al carbono 5. El impedimento esterico impide la fosforilación de los carbonos 2 y el carbono 6. La fosfolipasa, que es una enzima que participa en cascadas de transducción de genales, cataliza la hidrólisis de este enlace separando el inositol con un grupo fosfato unido al carbono 1, al carbono 4 y al carbono 5. Es decir, el inositol 1, 4, 5 bifosfato que sería un segundo mensajero y dejaría diacilglicerol que también se comporta como un segundo mensajero. Segundo mensajero que como vimos acá activa la proteína quinaza C. A partir del fosfatidilinocitol 4, 5 bifosfato se puede producir el fosfatidilinocitol 3, 4, 5 trifosfato por acción de una enzima que es la fosfinocitócido 3 quinaza y produce el PIP3. Ahora, a partir del fosfatidilinocitol 3, 4, 5 trifosfato o PIP3 por acción de una fosfatasa que se conoce como la fosfatasa PETEN se puede convertir el PIP3 en el PIP2. Finalmente, hay otro tipo de lípidos que están formados por un azúcar que es glicerol, un ácido graso que está unido al carbono 1 a través de un enlace éster. Este enlace éster es convertido en un enlace éter o más bien vinil éter porque aquí hay un doble enlace. Entonces, la asociación de este doble enlace a este enlace éter hace que ese sea un vinil éter. En carbono 2 hay un ácido graso unido con un enlace éster. Carbono 3 es un grupo fosfato y a ese grupo fosfato generalmente se encuentra la unidad o la etanolamina o la colina. En este caso, la etanolamina. Entonces, es un plasma lógeno que normalmente están en la mielina, en el cerebro y en el tejido perviaco.